Si su empresa está pasando dificultades financieras por la pandemia, considere estas recomendaciones de la Escuela de Negocios de la Universidad Conrad Lorenz. Reduzca el número de cuentas bancarias para facilitar el manejo del dinero, mire cuáles activos que no sean indispensables podría vender y reduzca también tantos gastos innecesarios como sea posible. Si tiene varios préstamos bancarios, trate de gestionar una compra de cartera buscando una menor tasa de interés y en lo posible fraccione el pago de impuestos. Busque acuerdos de pago con sus acreedores, hágales abonos parciales y trate de renegociarles buscando que le rebajen una parte de la deuda. Trate de que en sus ventas le paguen de contado o haga descuentos por pagos anticipados y diseñe un mecanismo para producir según ventas prepagadas. Cuidado con los pedidos a los que se compromete, mire que sus proveedores tengan los insumos que usted necesita y compre en las mínimas cantidades necesarias. Y sea creativo, asesórese y no se desanime que de esta salimos, útil y rápido para tomar mejores decisiones.